De nuevo, bienvenidos a todos a este espacio. Vamos a cerrar cámaras para poner la presentación. Recuerden, por favor, que si tienen alguna duda o algún comentario frente a todo lo que vayamos mostrándoles, en el lugar adecuado donde dice preguntas, van a poder acceder a preguntarnos o a consultarlos cualquiera de los temas que sientan ustedes relevantes que debemos profundizar. Antes de iniciar toda la presentación, es importante mencionarles que vamos a ver información general, recomendación de instalación y dimensionamiento. Y cuando hablamos de recomendación, es que este es un tema de los Whitewoods, digamos que en su instalación bastante polémico, porque en cada país se manejan diferentes códigos de instalación, inclusive los instaladores tienen algunas normas ya pautadas para poder hacerle la instalación adecuada a estos equipos. Así que de nuestra parte queremos darles a conocer cómo lo vemos desde acá y qué sugerimos para que puedan utilizar estos productos. Para los que no han anteriormente estado con nosotros en una presentación, nos gusta presentarnos. Nacimos en el 1925 por Irwin Hayward. En el 64 la familia Davis compró la compañía. En el 2017 una empresa, un consorcio de capital privado adquirió todo Hayward. Y la noticia más reciente es que este año entramos a la bolsa de valores de New York. Tenemos operación en 10, tenemos 10 centros de operación alrededor de todo el mundo. Somos más de 2.500 empleados. Tenemos venta en más de 100 países y este dato siempre es importante y relevante dárselos a conocer. Más de 8 millones de piscinas en el mundo están equipadas con nuestros equipos. Les recordamos que en la página hayward-webinar.com van a tener la opción de poder acceder a todas las capacitaciones que hemos venido realizando en el tiempo. Allí encuentran todos los temas desglosados por cada una de las líneas de producto y van a tener videos, información técnica, todos los catálogos de producto. Toda la información relevante para ustedes y de igual manera van a tener la oportunidad de acceder a registrarse a los nuevos webinars que vamos a presentar. El que sigue es el 19 de agosto y vamos a hablar sobre las bombas de una velocidad. Hemos hecho énfasis en bombas de velocidad variable, pero con esta nueva reglamentación del DOE en Estados Unidos nos parece muy importante poder actualizarlo sobre los modelos que tenemos para el mercado internacional. Así que por favor inscríbanse, entren a consultar toda la información que hemos venido diseñando para ustedes y si hay temas adicionales que vamos a cubrir, allí también hay una encuesta en la cual ustedes pueden poner esta información. Arranquemos entonces con qué son whitewoods o piezas de empotrante. Y whitewoods se refiere a un término que se utiliza en la industria para nombrar todas esas piezas plásticas blancas que se utilizan para la circulación del agua en la piscina. Estos elementos son los encargados de dirigir y direccionar el agua de la piscina a través del vaso donde se encuentra el cuerpo de agua a los equipos de soporte para filtrar, tratar quíticamente, calentar, etcétera, este volumen de agua. Esos whitewoods pueden ser desagües, canaletas, esquímer, boquillas, racores, válvulas y entre otros equipos que vamos a ver en esta presentación. Es muy importante saber escoger el whitewood adecuado para cada una de las piletas, piscinas o cuerpos de agua que vayamos a construir. ¿Por qué? Porque es por estos espacios que se va a generar una libre circulación del agua. Vamos a estar moviendo el sistema hidráulico, termina y comienzan los whitewoods. Adicionalmente, estos whitewoods, en nuestro caso, sirven para alojar iluminación. Por ejemplo, las luces con los Logic 320 en tubería de pulgada y media y en retornos se hace su instalación. Entonces, desde el momento de fundir la piscina, tenemos claro en dónde vamos a poner nuestro sistema de iluminación. Además que es importante que los whitewoods se escojan de buena manera porque van a estar empotrados e instalados durante todo el ciclo de vida útil de la pileta, de la piscina. Entonces, si la piscina dura 30 años, los whitewoods deberían durar también ese tiempo. Es importante que tengamos presente que están diseñados para cada material de construcción. Entonces, hay whitewoods para piscina, perdón, para vinil, para hormigón, para fibra de vidrio, para panel, para diferentes materiales. Entonces, es importante saber escoger qué accesorio se adecua para cada uno de estos tipos de material de construcción de piscina. Y cuando hablamos de la calidad, del factor de escogencia, de tener presente que es importante colocar buenos accesorios para empotrar, hablamos de lo que les mencionaba anteriormente, estos productos deben durar toda la vida útil de la piscina y van empotrados en el cuerpo de la piscina. Entonces, si llegase a fallar alguno de estos elementos, esas rajaduras van a permitir filtraciones de agua y la piscina va a dañarse. Hacer cualquier tipo de reparación sobre estos accesorios es bastante complejo. Hay que romper en muchos casos, sobre todo en las piscinas de concreto, y el costo económico es muy alto. Aparte que vamos a tener la piscina por fuera de uso por un buen tiempo. Y es importante, y es vital mostrarles e indicarles esto, y es que todos los whitewood deben diseñarse con termoplásticos que soporten los rayos ultravioleta y la química buena y la química mala del agua. Entonces, en algunos casos, algunos whitewoods que venden de otros fabricantes, pues digan, para ponerlos un poco económicos, les bajan esta resistencia a los rayos ultravioleta y a la química y empiezan a ponerse amarillos y se rajan, como ustedes ven en las imágenes que les estoy mostrando. Entonces, de nuevo, es muy importante tener presente que para nuestro cuerpo de agua pongamos whitewoods de muy buena calidad. Ahora, hay algo muy importante dentro de la escogencia de los whitewoods, y es que hacen parte del sistema hidráulico. Entonces, comprender este tema hidráulico es clave para entender que la resistencia que generan los equipos que están conectados a mi sistema hidráulico, pues van a permitir que sea más eficiente o menos eficiente en su funcionamiento. ¿Y por qué hablo de resistencia? Porque cuando el agua pasa por cualquiera de estos elementos, tubería, por los mismos racores, por los equipos de soporte, por cualquier parte que el agua se mueva, va a generar una fricción y va a generar una resistencia. Esto se llama la cabeza dinámica total. La suma de todas esas resistencias nos van a entregar a nosotros la resistencia que tiene que vencer el agua para generar el movimiento de recirculación. Entre menor se hace resistencia, más eficiente va a ser el sistema de filtración y pues el costo energético de funcionamiento va a ser mucho menor. Hay algo muy importante, y es que muchos nos preguntan sobre cómo escoger los whitewoods, y la primera pregunta que hacemos es qué tamaño de tubería va a utilizar. ¿Por qué? Porque dependiendo el tamaño de la tubería, vamos a saber el caudal de funcionamiento que va a tener nuestro sistema hidráulico. Y de ahí parte la generación de mayor o menor resistencia hidráulica en el sistema. Así que volvemos de nuevo a esta tablita que hemos mostrado bastante, y es el máximo flujo permitido en galones por minuto por cada diámetro de tubería. Entonces, por más de que tengamos bombas muy grandes, lo único que vamos a poder pasar por esa tubería en cantidad de agua es esos montos que les estoy mostrando allí. Por ejemplo, en dos pulgadas, lo máximo es 84 galones por minuto. Si llegamos a poner equipos que den más de ese caudal, definitivamente la tubería solo va a mover ese caudal, pero lo que vamos a promover es a generar una subida drástica de la presión del sistema. Cuando se sube la presión del sistema, vamos a poder dañar equipos muy fácilmente o vamos a disminuir la vida útil de cada uno de los equipos que hacen parte del sistema hidráulico. Entonces, vamos a volver sobre esta tablita a lo largo de la presentación para que lo tengan muy presente. Entonces, ¿qué tipos de whitewood nosotros tenemos en nuestro portafolio, que es bastante extenso? Tenemos los drenajes de succión para todo tipo de material, los skimmers para piscinas enterradas o sobre el suelo, accesorios de unión, conexión y todos los retornos que tenemos disponibles para los diferentes diseños de piscinas. Tenemos el nivelador de agua automático, un sistema que no se ha movido mucho en nuestros mercados, pero que estamos dando a conocer para empezar a mejorar mucho más la hidráulica de las piscinas que se construyeron en la zona de influencia de nuestro trabajo. También tenemos las cestas de escombro, elementos bastante útiles, adicionales a tanto el skimmer como a la canasta de la bomba, toda la valvulería, tanto en la línea residencial como comercial y los accesorios de hidroterapia. Desde ya les menciono que la gran mayoría de nuestros productos tienen la opción de ser construidos en diferentes diámetros de tubería, perdón, en diferentes colores. ¿Qué colores tenemos disponibles? Entonces, dependiendo de la referencia, pues tenemos negro, gris, oscuro, gris, claro y blanco. Entonces, si en algún momento ustedes necesitan alguno de estos colores, saben que algunas referencias pueden ser construidas en estos colores. Arranquemos entonces con el tema de los drenajes principales o de succión. Los drenajes, las salidas de succión funcionan como unos conductos para mover el agua entre el cuerpo de la piscina y las bombas. Esos son los dichosos drenes de fondo. Están diseñados en varias configuraciones, como las que ven abajo, dependiendo de la aplicación y la cantidad de agua que se quieran mover. Y acá hay algo muy importante. Según los requisitos de seguridad, todos, absolutamente todos nuestros sistemas de drenaje, de succión, cumplen con normas y estándares norteamericanos, que son uno de los estándares, digamos que más exigentes a nivel mundial en la parte constructiva de piscinas. Deben estar certificados todos estos drenes. Deben tener una certificación adecuada para poder ser vendidos y montados en las piscinas. Esa certificación es para evitar que se generen vórtices y las personas o algunos objetos queden atrapados en ellas. También se pueden utilizar en bombas de refuerzo para alimentar cascadas, fuentes y algunos otros tipos o juegos de agua, pero siempre, siempre, siempre estas regidas deben ser certificadas. Entonces tenemos los drenajes de fondo redondos, con diámetros de 8 pulgadas, de conexión de tubería de pulgada y media, hasta 2 pulgadas y media, y caudales de trabajo de 60 hasta 130 galones por minuto. Tenemos también los cuadrados, en dimensiones de 9, 12 y 18 pulgadas, con conexión de tubería de 3 a 8 pulgadas, permitiendo generar trabajo de 110, un trabajo de movimiento de agua de 110, hasta 800 galones por minuto. Ojo, esto depende de cómo se haga la hidráulica del sistema para poder mover esa cantidad de agua. Y tenemos los drenajes de canal no bloqueables, cumpliendo con la norma, a eso nos referimos que no bloqueables, que no se genera ningún tipo de atrapamiento, de 32 pulgadas de largo, conexiones de 2 a 3 pulgadas, y caudales de trabajo desde 100 hasta 250 galones por minuto. Y cuando hablamos de que nuestros equipos cumplen con una norma de seguridad, cumplen con la norma Virginia, Graham Baker Pool and Spa Safety, la cual indica que más o menos desde el 2002 salió a la luz, indicando que cada piscina pública o spa de los Estados Unidos con un solo desagüe, que no es un desagüe que no se bloquee, debe estar equipado como mínimo con uno de los siguientes dispositivos o sistemas para evitar que en los desagües se generen atrapamientos. Entonces, por ejemplo, sistemas de liberación de vacío, que lo tienen nuestras bombas de velocidad variable, sistemas de ventilación con limitación de succión, que los mostramos más adelante, sistemas de drenaje por gravedad, en fin, sistemas determinados para ser igualmente efectivos a todo lo que les he mencionado y así prevenir el atrapamiento por succión. Entonces, les comentamos que todos nuestros rejillas de fondo cuentan con esa seguridad. Y en el caso que se llegase a generar un bloqueo en alguna de las salidas de succión, ¿y por qué digo alguna de las salidas de succión? Porque siempre, absolutamente siempre, en el momento que se genere la construcción de una piscina, debemos tener dos drenes de fondo como mínimo, ¿sí? Por eso es que hablo de cuando se bloquea una salida de succión. Entonces, si llegase a uno de los dos bloquearse, el otro sistema de drenaje que apoya ese sistema debe tener la capacidad total, en caudal, de poder liberar todo el movimiento que genere agua a la bomba. Entonces, si mi bomba genera 180 galones por minuto, ok, en las otras rejillas o la otra rejilla que esté conectada debe tener la capacidad de poder succionar esa cantidad de agua. Y esto para evitar el atrapamiento. Y algo también bien importante es que cuando hablamos de tener rejillas de fondo, debemos tenerlas separadas como mínimo un metro una del lado de la otra. Y la tubería que llegue a ella debe ser siempre la misma. Cuando ponemos la misma tubería, nos aseguramos que el caudal que cada una de las dos maneja es el mismo. Y eso es lo que a nosotros nos permite impedir que haya un atrapamiento por alguna de las dos drenajes drenajes en el momento que alguna se estanque. Si no tenemos el espacio de un metro para colocar las dos rejillas, tenemos también la opción de poner en pared y en piso siguiendo la norma mencionada. Y si vamos a poner más de una rejilla en paralelo, lo importante es que creamos un bucle cerrado en donde vamos a tener el mismo caudal y presión para las tres rejillas. Si esto no es posible, volvemos y nos aseguramos que la cantidad de tubería que llegue a la rejilla sea la misma y así mantener siempre la misma presión y caudal de succión en cada una de ellas. Adicional a este sistema de seguridad, también se recomienda tener el sistema de tubería de ventilación y es sacar un tubo a ventilar a la atmósfera para prevenir que se genere un atrapamiento adicional. ¿Qué pasaría si se me cierra la succión de fondo? Inclusive la del skimmer se me obstruye. Pues voy a tener un, digamos que una succión un problema de succión bastante alto que no va a poder compensar con ningún equipo. Si yo tengo esta línea de ventilación aireada en la atmósfera, pues lo que va a hacer la bomba es succionar la poca agua que va a quedar en ese tubo y va a trabajar en vacío generando la liberación de los otros drenes. No pierdan cuidado que esa tubería vaya a generarle una fuga en la piscina. No va a suceder porque si la ventilamos al ambiente, la piscina por vasos comunicantes va a mantener el mismo nivel de agua tanto en el tubo como en la piscina, evitando que se vaya a generar algún tipo de filtración. Eso es muy importante que lo tengan presente. Les voy a mostrar un poquito de los drenajes de canal. Un producto que no es muy usado en nuestros mercados, pero que lo tenemos dentro de nuestro portafolio y es un equipo que cumple con la clasificación de no bloqueable y tiene una ventaja grandísima y es que es muy fácil de reemplazar para desagos que sean simples o dobles que no cumplan con la normativa. Pueden instalarse con el propio sumidero que ellos traen o con un sumidero fabricado en campo en el momento de la instalación. Lo bueno de estos tipos de drenaje es que se pueden conectar con uno, dos o tres tubos para generar su succión. Son bastante versátiles en la instalación y nos permiten unas tasas de caudal de máximo hasta 120 galones por minuto. Y ojo, todo, como les mencioné anteriormente, todos los whitewoods que tenemos disponibles están fabricados con polímeros resistentes a los rayos ultravioleta. Estos productos no se van a poner amarillos por el efecto del sol. Entonces, para entrar un poquito en los códigos y en lo que tenemos referente al catálogo, toda esta información la pueden encontrar en el catálogo, pero quisimos hacerles un pequeño resumen para que pudieran ver. Entonces, de aquí en adelante, fíjense que les voy a mostrar varios slides de este tipo en donde los códigos van a tener uno o dos asteriscos. Entonces, esos asteriscos se refieren a que esos productos van a tener la opción de ser fabricados en colores. Así que, refiéranse al catálogo, inclusive a este slide, para poder darse cuenta cuál de estos productos puede ser construido en colores. Entonces, tenemos las cubiertas. Las cubiertas, en general, tienen la forma de poder fabricarse en otros colores, que son las que van a estar expuestas al final del acabado. Luego viene la funda de repuesto para el suelo o pared. Y tenemos las salidas de succión duales. Siempre vendemos los drenajes de succión en pares. ¿Por qué? Porque debemos tener como mínimo dos succiones en cada piscina. Y de nuevo, tenemos otra salida de succión con un collar de yeso ajustable. Este producto lo que tiene es un cuello un poquito más alto, dependiendo de la instalación donde se vaya a colocar el producto. Entonces, como se dan cuenta, esos son los productos o los drenajes redondos para concreto. Y en vinil tenemos estos dos códigos. Estos productos están diseñados para ser instalados en ese material, tanto vinil como en fibra de brillo. Los drenajes cuadrados, también tenemos dos versiones, uno de baja velocidad y otro de alta velocidad o alto flujo. Muchos nos preguntan cuál es su diferencia. Bueno, la tienen acá arriba, en los numeritos, y es la cantidad de agua que cada uno de ellos puede mover. Tenemos entonces en código la cubierta de repuesto y marco interior y ya toda la cubierta marco interior y marco exterior para generar la instalación en paquetes de dos, tanto en bajo como en alto flujo. Y un producto que hemos venido nombrando bastante en nuestros mercados y son estos sumideros con salidas de succión a tres pulgadas y con la tapa, lo cual nos va a permitir hacer las instalaciones en este tipo de tubería. No es muy común encontrar en el mercado este tipo de sumideros. Ya saben que con rejillas cuadradas de nueve pulgadas tenemos la opción de poder suministrar. Y muchos nos preguntan, pero bueno, ¿dónde descargamos los certificados de cada uno de esas rejillas? Porque nos los piden en proyectos y estamos trabajando con constructoras, pues se refieren a la página web www.heyware.com, van a piscinas enterradas, bajan en donde indica whitewoods o línea blanca y en las rejillas cuadradas bajo el TAP de manuales van a encontrar los certificados de cumplimiento de cada una de las rejillas que ofrecemos. Pasemos un poco, perdón, a los skimmers. Entonces, los skimmers empezamos a hacer como esa unión de todo el sistema de succión, todo el sistema hidráulico que manejamos en la piscina y el skimmer es el, bueno, si ya tenemos el dren de fondo para apoyarnos en la succión del agua para generar la filtración, pues ahora tenemos la parte superior de la piscina que nos ayuda a desnatar todas las impurezas que están en la superficie del agua. Entonces, esa es la función del skimmer, capturar todos esos desechos que flotan, hojas, flores, tierra, ramas, insectos, aceite, todos estos desechos para que no se vayan al fondo de la piscina, se descompongan y nos dañen nuestro acabado. Entonces, ellos evitan que los escombros sean absorbidos por las tuberías porque se quedan en la canasta, lo que puede terminar obstruyendo tanto el sistema hidráulico y subiendo nuestra presión de funcionamiento del sistema como llegando a bombas, filtros, calentadores y demás equipos que pueden dañarse por tener este material particular. Los skimmers se instalan a lo largo de la pared de la piscina y se conectan al lado de la entrada de la bomba de la filtración, igual que nuestros drenajes de succión. La abertura en la parte delantera permite entonces la entrada del agua y los escombros y la aleta, la paleta que aparece acá en la parte delantera es la que evita que esas impurezas se salgan de allí. De ahí que tan importante que si en algún momento vemos que alguno de nuestros usuarios tiene esta aleta partida, pues lo que hacemos es reemplazarla. No la dejamos sin eso porque si no el skimmer pierde su, digamos que el 80% de su funcionamiento porque la idea es que tampoco deje salir las impurezas que entran a él. Y aquí vamos a hacer un paréntesis bien importante y es que siempre, absolutamente siempre, los skimmers deben instalarse con tubería rígida, no con tubería flexible. Tanto los skimmers como toda la red hidráulica. ¿Por qué decimos esto? Pues porque la tubería flexible, a pesar de que es mucho más fácil de instalar, de permitir hacer movimiento del sistema hidráulico para conectar todos los equipos de manera más fácil, la tubería flexible no está clasificada para uso subterráneo. En el momento que ponemos tubería flexible debajo del suelo, todo lo que es el concreto, la tierra, lo que utilicemos para rellenar el, digamos, el lugar en donde se va a hacer la instalación de la piscina, pues el peso de estos materiales lo que va a hacer es doblarlo, romperlo, triturarlo, porque no están diseñados para soportar ni la presión, ni la cantidad, ni el peso de este material para ser instalados. Además que el PVC flexible es muy fácil de triturar y perforar y los amigos roedores y algunas termitas les encanta este material. Entonces, como ven, en algunos casos cuando se pone este tipo de tubería pues sucede este tipo de desgastes, lo que hacen es generar u obstrucciones hidráulicas o aumentos impresionantes en la resistencia hidráulica del sistema. Entonces, primera cosa bien, bien interesante de todo lo que hemos venido comentando, siempre instalen con tubería rígida estos productos. ¿Qué requerimientos tenemos entonces para el skimmer? Bueno, un skimmer debe estar equipado con uno o más métodos de desnatado, ¿sí? Que combinados deberán ser capaces de extraer continuamente no menos del 75% de la capacidad de circulación requerida en la piscina. Ojo, no es 20, no es 30, no es 40, el 75% del agua que va a la filtración sale por los skimmers. De ahí que sea tan importante escoger muy buenos skimmers que tengan caudales de operación altos dependiendo también el cuerpo de agua que yo tenga o en el que vaya a ser instalado. Estos siempre deben estar empotrados en la pared dependiendo el tipo de piscina en la que vayamos a colocarlo y el vertedero del skimmer es importante que sepan que él se ajusta automáticamente siempre lo vemos ahí como medio bailando porque la línea de agua lo hace mover pero solamente se va a ajustar hasta 10 centímetros porque si llega hacia bajarse ese nivel de agua pues entonces lo que está sucediendo es que nuestra piscina está perdiendo agua y nos va a meter aire a nuestro sistema algo no deseado para no el funcionamiento de nuestra bomba. Cada skimmer debe estar siempre provisto de la rejilla o la canasta de la compuerta de la tapa superior o sea son métodos tanto de buen uso como de seguridad muchas veces vemos que en las piscinas pues hasta que no está totalmente rota la tapa superior no se cambia la idea es tener estos aditamentos completamente en funcionamiento para evitar cualquier malestar a los usuarios estos deben ser instalados en relación con las entradas de la piscina con los retornos la idea es generar un flujo de manera tal que movamos el agua de un lado a otro para poder tanto mezclar los químicos como calentar el agua y generar una recirculación adecuada en la piscina y la instalación debe hacerse en favor del viento y esto ¿por qué? porque el viento nos ayuda a desnatar si tenemos desnatadores a favor del viento en la piscina vamos a poder mover más efectivamente todas las impurezas que caen sobre el agua y en esta imagen que ven acá pongan mucha atención sobre esta tubería y sobre esta tubería que está acá tanto la línea ecualizadora como la desborde de agua algo que no se ve mucho en instalaciones locales pero que sí hacemos mucho énfasis en que se coloquen porque ayudan a que el sistema hidráulico sea mucho más eficiente y sea como un poco más redundante en temas de seguridad entonces aquí viene otra sugerencia que se escucha mucho en el mercado y es que no debemos tener menos de un skimmer por cada 400 o 500 pies cuadrados de superficie de agua en la piscina o una fracción de la misma esto es una recomendación pero de nuevo básense en los códigos locales para poder implementar los equipos de desnatado y como pueden ver acá tenemos tres tipos de instalaciones digamos que estas dos primeras son las más comunes la tercera es la que recomendamos pero ojo ninguna de las tres está mal solo que son costumbres que hay en el medio para hacer la instalación entonces el skimmer se puede instalar directamente en la succión a la bomba taponando este orificio de succión que es el que nos sirve para la línea ecualizadora y que es lo que sucede con esto a ver la piscina va a funcionar pero que pasa si nos baja mucho el nivel de la piscina pues que le puede entrar aire a la bomba puede cavitar y pues vamos a tener una falla importante en nuestro sistema ahora otra forma de generar la instalación de los desnatadores es con el orificio de la línea ecualizadora pero se conecta a los orificios de succión vamos a tener acá una sola línea de succión perdiendo quizás control sobre los drenes de fondo y pues lo mismo si llegamos a tener en algún momento una baja nivel de agua en la piscina pues vamos a correr el riesgo entonces de poder meter aire a nuestra línea y lo otro es que al no manejar las succiones independientes si yo necesito hacer algún mantenimiento mejora pues voy a tener que frenar toda la operación de la piscina porque no tengo separadas esas líneas y la tercera y la que recomendamos es poder tener un montaje de bypass en un flotador con una línea ecualizadora esta línea ecualizadora va directamente a la pared de la piscina no genera ningún tipo de succión solamente es un valor de seguridad en el skimmer para que en el dado caso se nos baje el nivel del agua entra agua por la línea ecualizadora y nos va a mantener siempre la canastilla del skimmer con agua así tenemos entonces una seguridad redundante en el sistema vamos a tener nuestra succión desde el skimmer pero nos vamos a asegurar de no estar succionando aire cuando pues se baje el nivel de agua de la piscina y les queremos mostrar un poco sobre también este tipo de skimmers que son los Venturi los cuales estamos promoviendo bastante porque el mercado está evolucionando se está moviendo bastante y con todas estas normativas que están saliendo en Estados Unidos de mejorar la eficiencia energética de los sistemas pues entonces lo que la gente está optando por hacer es utilizar bombas de velocidad variable las bombas de velocidad variable para poder tener una gran eficiencia de funcionamiento deben trabajar a bajas velocidades y que pasa con los skimmer estándar que están instalados en una piscina a muy bajas velocidades de filtración pues les cuento que lo que va a hacer es que la aleta no se vaya a retraer de la manera adecuada evitando que las impurezas entren al skimmer y el skimmer pierda toda funcionalidad como la que conocemos eso fue identificado desde que las bombas de velocidad fueron creadas y se construyó un skimmer tipo Venturi ¿qué hace un skimmer tipo Venturi? bueno pues con una válvula que tenemos acá patentada haciendo el funcionamiento de Venturi haciendo pasar el agua por acá nos va a generar una succión adicional y esa succión adicional a baja velocidad de una bomba a velocidad variable nos va a generar el mismo nivel de desnatado que como si la bomba estuviera trabajando a full velocidad esa es una ventaja bastante grande porque lo que va a hacer es que inclusive a muy baja velocidad de funcionamiento de mi bomba voy a seguir desnatando el agua de la manera adecuada viene con entonces en la línea ecualizadora con una boquilla de seguridad para evitar cualquier accidente con los usuarios que es lo importante de entre las cosas más importantes de funcionamiento de este skimmer es que si lo vamos a poner con una bomba de una sola velocidad pues vamos a mejorar nuestro proceso de desnata vamos a tener una succión importante que va a llevar todas esas impurezas a la canastilla y lo segundo es que este skimmer es el más grande del mercado tiene un vertedero una cesta bastante grande lo cual permite que se acumulen bastantes impurezas y alarguemos el ciclo de limpieza de nuestro skimmer adicionalmente las aletas vienen con unas pestañas diseñadas para evitar que se quede las impurezas que vienen del agua en la tapa y viene con conexiones de tubería de pulgada y media y dos pulgadas les muestro rápidamente las ventajas y el diseño de este skimmer y lo primero es que tiene su boquilla aventura y patentada el diseño de la puerta es vertical y como les comento la aleta impide que se queden las impurezas ahí en la puerta tiene una cesta de escombro la más grande del mercado y adicionalmente tiene una malla fina que va a retener material particulado mucho más pequeño y esto nos entrega un gran beneficio porque ya vamos a evitar que nuestro filtro se sature muy rápido entonces va a tener un ciclo de limpieza mucho más largo vamos a disfrutar mucho más la piscina y los tiempos de filtración de limpieza en la filtración se van a reducir es el más seguro disponible actualmente en el mercado tiene un alivio de vacío al interior y una cubierta de protección para evitar que haya algún accidente la tapa de la cubierta bueno permite que la garganta del esquímer esté totalmente abierta en el momento que se llegue a necesitar para hacer su limpieza y viene en varios colores dependiendo el deck donde se instale el puerto de desbordamiento que también les comenté de eso es el más grande del mercado en la competencia vemos que este puerto es de tres cuartos o de una pulgada este puede hacer conexión de pulgada y medio a dos pulgadas exterior para evitar precisamente que cuando se suba ese nivel de agua vayamos a tener inconvenientes sino que por ahí tengamos un desborde del agua adicional que hay en la piscina entonces en las familias de skimmers que tenemos disponibles está el Skim Master o el Auto Skim uno de los mejores skimmers que tenemos disponibles actuales para todos nuestros mercados está diseñado inclusive para aplicaciones comerciales se utiliza mucho en la parte residencial cuenta con clasificaciones de flujo hasta de 75 galones por minuto y de ahí otra vez nos vamos a nuestra tablita del diámetro de tubería para alcanzar ese caudal debemos tener nuestro skimmer conectado a dos pulgadas y tiene conexiones internas roscadas para pruebas de presión para colocar válvulas de flotador para hacer bypass de seguridad en fin tenemos un espacio disponible para poder hacer bastante una multiplicidad de tareas importante en el sistema y algo que es muy pero muy importante y es que este skimmer viene con puertos de PVC conexiones de pulgada y media dos pulgadas pero cuál es la parte importante que sea PVC la mayoría de esos skimmers son fabricados en ABS y la tubería que se utiliza en la construcción de las piscinas es de PVC para conectar PVC con ABS debemos tener un pegante transicional el cual digamos que no es muy comúnmente utilizado en el mercado y si no hacemos ese no hacemos uso de ese tipo de pegante pues vamos a tener filtraciones lo bueno es que este skimmer como ya viene en PVC pues usamos el mismo pegante de PVC para poner nuestra tubería y tenemos la forma de instalar nuestro equipo de la mejor manera adicionalmente para esas piscinas en donde no hay algún lugar metálico para hacer el aterrizaje del agua este skimmer con este accesorio adicional nos va a permitir aterrizar eléctricamente el agua colocando el accesorio en la parte de abajo del skimmer el agua va a quedar aterrizada eléctricamente y lo otro es que la resistencia hidráulica que genera este skimmer es muy baja en superación normal a 75 galones por minuto tenemos menos de 3 pies de resistencia hidráulica los códigos los que ven acá en la pantalla recuerden los que tienen tanto los asteriscos como este simbolito van a tener la oportunidad de ser fabricados en colores algo que se me va pasando ya que veo las imágenes es que si se fijan estos skimmers vienen con bastantes costillas y eso lo que va a permitir es que en el momento que se haga el vaciado de constructivo pues cuando se acomoda el concreto en estas costillas va a garantizar que la instalación del skimmer sea la adecuada tenemos también la serie auto-skin para piscinas de vinil fibra de vidrio sobre el nivel de suelo pues vienen con todos sus empaques y diseñados para ser instalados en este tipo de material estos son hechos en ABS y todas las juntas de ensamblaje van por encima del nivel del agua evitando pues que vaya a tener algún desgaste temprano el skimmer vienen con la tapa cuadrada para adaptarse a los requisitos comerciales de ser necesario puertos de pulgada y media de 2 pulgadas y hay una referencia que viene con un collar de extensión de 2.5 pulgadas para cuadrar la altura de instalación el caudal máximo de estos equipos es de 55 galones por minuto y este que vemos acá a la derecha en la serie PT solo de 38 galones por minuto la serie económica de esta familia entonces de nuevo acá están los códigos como vamos a trabajar con vinil en donde hay una gran una variedad mucho mayor de acabados pues vamos a tener muchas más referencias que van a poder ser fabricadas en colores para referirse a todos estos códigos esta capacitación va a quedar en nuestra página del webinar tanto el video como la presentación y pueden referirse a ella o en nuestro catálogo encontrarán también estos datos y tenemos también la familia skin bag para piscinas sobre el nivel del suelo estos están ya diseñados para las nuevas piscinas que están saliendo cada vez las piscinas sobre el suelo evolucionan mucho más estos skimmers están diseñados para cualquier tipo de estos materiales que se usan en piscinas sobre el nivel del suelo como van a estar un poco más expuestas los rayos UV pierdan cuidado que se nos va a decolorar están diseñados para trabajar al interpel construcción del cuerpo de una pieza son moldeados en una sola salida de la máquina rosca de tubería recta de hembra de pulgada y media y lo importante es que estos skimmers de superficie me refiero a estos tres de acá a la izquierda tienen la opción de colocar el skin bag por eso se llama hacer skin bag en la canastilla permitiendo hacer la limpieza de la piscina entonces aquí vamos a poder conectar nuestra manguera y vamos a poder hacer entonces el cepillado al fondo de la piscina ya la referencia que ustedes ven aquí abajo a la derecha es el skimmer para los spa entonces como son para piscinas elevadas no tenemos mucha variedad de colores estos vienen en blanco estos son los códigos con los cuales ustedes pueden escoger el skimmer a utilizar como ven vienen de diferentes tamaños de boca para que entendamos un poco la cantidad de digamos material particulado que van a poder recoger y también el caudal de operación que van a tener entonces tengan presente que todos nuestros skimmers tienen repuestos disponibles no dejemos ninguna de estos cuerpos de agua sin sin sus tapas sin su canastilla sin sus aletas porque esto sería tener equipos o whitewoods incompletos en el vaso les dejo también los códigos de los skimmer Venturi los tenemos en dos colores para también ser adaptados a cualquier tipo de material igual toda esta información la van a poder ver en el catálogo y miren que acá también se ve la malla fina que les mencionaba tenemos canastilla la malla fina permitiendo entonces retener un material particulado mucho más pequeño pasemos un momento al nivelador de agua automático el Paralever este está diseñado para controlar el nivel de agua de la piscina es bastante eficiente en su trabajo cuenta con un sistema posiclic que es el que va a permitir el ajuste del nivel del agua entonces cuatro clics o una vuelta que se le dé al posiclic lo que va a hacer es cambiar el nivel hacia arriba o hacia abajo del agua en un cuarto de pulgada tiene un sistema que se llama Smart Sensing lo que va a permitir que el sistema identifique cuando en uso cuando está en uso la piscina cuando hay bastante turbulencia y movimiento de la piscina que de pronto el sistema podría creer que se está quedando sin agua pero no lo que va a hacer es identificar que está en uso y cuando ya de verdad esté identificando que se está bajando el volumen de agua pues si va a generar su apertura del paso del agua desde el registro la línea de agua se puede conectar con tubería de media o de tres cuartos y tiene protección de hasta dos pulgadas para algún tipo de desbordamiento igual que los esquinas entonces de nuevo en condiciones de instalación siempre absolutamente siempre debemos instalar con tubería rígida la tubería flexible inclusive en estos casos cuando nos alejamos del deck y tenemos algún equipo instalado a la succión de la piscina pero lo que va a hacer es permitir pasar aire y eso es lo que no queremos que llegue a la bomba aire nos genera cavitación aire nos apaga los sistemas de liberación de vacío y en la carcasa de este nivelador pues nos va a estar claramente indicado ahí en las orejitas que ustedes ven el máximo y el mínimo nivel del agua esto para que él pueda operar de la manera adecuada la presión máxima del agua debe ser de 80 PSI y de pronto usted mucho se pregunta pero cuando vamos a lograr esa presión en una piscina bueno en la piscina no hay casi presión pero como vamos a hacer un llenado a través de una línea hidráulica que viene del exterior vamos a tener presiones de operación bastante altas y pues debemos permitir que el equipo pueda operar también esas presiones entonces la tasa de llenado son 50 PSI la tasa de llenado 50 PSI de presión perdón de la red es de 120 galones por hora más o menos unos 2880 galones en el día y lo otro es que la línea de equilibrio y la línea de desbordamiento también se deben conectar rectas no debe haber ningún tipo de pandeo para no generar exclusas de aire entonces como lo instalamos directamente en el deck aquí tenemos las orejitas del máximo y el mínimo para conocer el nivel de agua tenemos nuestra tubería de desbordamiento nuestra línea de equilibrio para evitar el paso del aire como lo vimos en los esquimbers anteriormente y tenemos nuestra línea de suministro de agua si tenemos la instalación a 90 grados de la piscina debemos tener entonces este tipo de instalación con el codo siendo esta la vista frontal si nos vamos a alejar un poco de la pared de la piscina de nuevo debemos mantener el tramo de tubería recta para evitar cualquier tipo de paso de aire al sistema entonces para quienes quieran ahondar un poco más en este equipo por favor déjenoslo saber en nuestro correo o en los comentarios y podemos enviar información adicional es bastante sencillo de instalar y muy útil en el momento de llenar nuestra piscina cuando se baje el nivel de agua viene en tres colores diferentes para poder acomodarse al deck donde se ha instalado pasemos entonces a las cestas de escombros cada vez más digamos que la necesidad de reducir el tiempo de limpieza en la piscina pues aumenta ahorita los mismos usuarios de piscina son los que están haciendo este trabajo evitando pues que entren personas a su casa por el tema de la pandemia y esto es una gran solución es una gran solución ¿por qué? porque vamos a capturar todos los desechos antes de la bomba antes del filtro y vamos a permitir que la bomba y el sistema de filtración uno trabajen mucho más más eficientes por no tener este tipo de impurezas cerca de ellos y dos vamos a alargar el tiempo de lavado del filtro dado que ya va a evitar saturarse mucho más tenemos dos referencias de instalación uno que va dentro del cuarto de máquinas que es el negro y el otro que se puede instalar directamente en el deck los dos vienen también con la malla fina para evitar que las partículas más pequeñas pasen y retiene 300% más desechos que lo que hay actualmente en el mercado ¿por qué? porque su cuerpo es muchísimo más grande a lo que se ve normalmente estos son idealmente instalados en piscinas en donde hay hojas muy anchas o hojas muy grandes y la saturación del skimmer es muy rara entonces veamos rápidamente cómo están compuestos estos equipos el equipo que va en cuarto de máquina tiene para instalación de tubería de 2 pulgadas y media hasta 3 pulgadas esto nos indica la cantidad de agua que va a poder pasar por allí adicionalmente viene con su tapa transparente y las manijas para poder hacer una buena manipulación y viene con este orificio de acá diseñado para permitir el paso del ozono en el caso que nosotros tengamos un sistema de ese tipo desde aquí podríamos generar la inyección de ozono viene con sus pies de montaje para anclarla en el suelo ahora sí tenemos el equipo que va al deck de nuevo tenemos la conexión de la llegada de de la tubería que va hacia la bomba en la filtración en los drenes de fondo tenemos la línea de nivel la línea de las bombas igual también va hasta 3 pulgadas de diámetro facilitando su instalación debe instalarse igual que un esquimbre de la misma manera en las mismas alturas pero entonces lo que va a hacer es un prefiltro desde la succión de la piscina y si vamos a hacer entonces una conexión recta con uno de estas cestas que va en cuarto de máquina recuerden que la bomba debe tener como mínimo 8 pulgadas de distancia de cualquier codo o elemento recto que aparezca perdón algún elemento que aparezca en el circuito hidráulico esto para evitar cualquier tipo de turbulencia y así evitamos cavitación en la bomba lo mismo podemos poner una línea de succión dedicada solo para que lleguen a estos impurezas o y dejar también otra línea sin necesidad de hacer ningún tipo de filtración están esas dos formas de instalación y si está en el deck bueno nada diferente a lo que les mencioné poner nuestra tubería de ecualizadora también la línea que va de succión hacia la bomba y todas las protecciones necesarias para que cualquier equipo que esté empotrado opere de la mejor manera les dejo los códigos también tenemos un único código para la cesta que va en interiores y para la cesta que va en el deck pues entonces tenemos dos tipos de códigos dependiendo del color que ustedes deseen para la cabada pasemos entonces a las válvulas de dos vías tres vías y las válvulas check estas válvulas sirven para generar una desviación del flujo en cualquier tipo de instalación las vemos en líneas de desnatado en líneas de drenajes principales bypass de calentadores líneas de retorno aparecen en todos los lugares y adicionalmente cuentan con una manija que permite hacer esta desviación estas manijas se pueden retirar y podemos colocar nuestro actuador eléctrico permitiendo automatizar su movimiento las válvulas check se utilizan también muy comúnmente cuando hay un cambio en la elevación entonces por ejemplo si tenemos un spa elevado o una fuente elevada y no queremos que la columna de agua se devuelva a nuestros sistemas aumentando la presión y dañándolos bueno pues ponemos nuestra válvula check para impedir que esto suceda también son usadas para impedir que se devuelva el agua super clorada de todos los equipos de desinfección que hay al final del circuito hidráulico y esto es una recomendación que siempre damos poner una válvula check antes de cualquier tipo de generación de cloro para evitar que cuando se apague el agua se apague la bomba pues el agua se devuelva a nuestro sistema como ven tenemos entonces válvulas desde pulgada y media hasta dos pulgadas y media pero en transiciones de pulgada y media a dos pulgadas y dos pulgadas a dos pulgadas y media eso está hablando del diámetro interior y exterior para poder soldarlo y estas válvulas hay algo bien interesante es que su resistencia hidráulica es muy baja entonces fíjense que a 50 galones por minuto estamos por debajo de bastantes fabricantes solamente creando 5 pies de resistencia hidráulica a la derecha les muestro como deberíamos poner entonces nuestra válvula check con las aletas aguas arriba para que cuando la columna del agua intente devolverse pues ahí generemos el freno del agua les muestro los códigos que tenemos y se van a fijar entonces les mencionaba que tenemos en válvulas de 2 y 3 vías dos modelos las PCB y las válvulas de bola en material ABS estas digamos que son un poco más de lujo en la instalación pero permítanme más adelante les muestro otros que utilizamos desde la línea Flow Control las cuales son bien comercializadas en mercados centroamericanos y el Caribe y que han dado muy buenos resultados en el caso de las PCB que son las que ustedes normalmente utilizan las que ustedes normalmente trabajan las tenemos en dos materiales constructivos en CPVC y en PVC los que normalmente ustedes utilizan son PVC pero también es importante darles a conocer que las tenemos en CPVC porque este es un material que tiene una resistencia muy alta a la temperatura y a la presión en muchos casos a la salida de los calentadores cuando se quieren hacer un tipo de bypass si utilizan estas válvulas para evitar que pues vayan a tener un desgaste temprano entonces utilizamos las válvulas de CPVC en ese caso es bueno que tengamos presente esto ahora bien vamos un poco a hablar sobre un producto que si bien no es el último para presentar es muy importante que ustedes lo tengan muy presente y son las válvulas de alivio hidrostáticas tenemos tanto el tubo colector de la salida de succión de la válvula de alivio como la válvula de alivio como tal y cuál es el propósito de tener este tipo de válvulas en en nuestro sistema hidráulico inclusive instaladas en nuestra piscina y es que ellos lo que van a hacer es aliviar la presión que está por debajo de la piscina para aquellos lugares donde hay niveles freáticos muy altos hay muchos lugares en nuestros territorios donde hay mucha agua debajo de la piscina y si no liberamos esa agua de manera adecuada lo que vamos a hacer es sacar la piscina del suelo y ahorita les voy a mostrar varios casos que hemos visto entonces esta válvula de alivio lo que va a hacer es que cuando ve que hay una presión muy alta de agua debajo de la piscina se va a abrir y va a permitir entrar esa agua a la piscina esto lo hace a propósito para evitar que esa agua nos saque la piscina de donde ha sido instalada entonces estas válvulas se instalan en el lugar más profundo de la piscina o en algunos casos se ponen los drenes de fondo se roscan en este tubo colector que va a estar al lugar donde está la grava debajo de la piscina para generar toda la salida de esta agua en el momento que sea necesario es un método de seguridad y fíjense entonces como está compuesta ella tiene pues está compuesta de su cuerpo tiene la tapa el retenedor para evitar que vaya a generarse alguna fuga de agua por este lugar normalmente por ahí no se dan las fugas porque esto es solo un método de seguridad tiene su resorte pues para vencer la presión que se genera abajo de la piscina el empaque y el bushing reductor para hacer el enroscado en la tubería colectora entonces acá les muestro las dos formas de instalación uno en el dren de fondo se puede poner la válvula hidrostática con su tubo colector o directamente en el lugar más al fondo de la piscina cerca a la gravilla para que entonces el tubo colector sea el que permita que pase o sea por donde se va a filtrar el agua y va a vencer el resorte de la válvula de alivio hidrostática ¿qué pasa si no se pone y tenemos un nivel freático muy alto en donde esté instalada la piscina? pues nos va a botar la piscina nos la va a secar de donde teníamos la piscina instalada de ahí que sea tan pero tan importante que en lugares en donde ustedes estén construyendo o pues sus clientes estén construyendo y vean que el nivel freático es muy alto tengan la válvula de alivio hidrostática para evitar que esas piscinas salgan así de la tierra pasemos entonces al control de flujo eficiente dentro de estos whitewood contamos con estos sweeps y con estas transiciones del calentador que las cuales lo que van a permitir es uno reducir la cantidad de tubería que utilizar y dos reducir la presión que va a generar el sistema en el momento que el agua golpea en las T's en los codos en los 45 y demás vamos a ganar eficiencia hidráulica y vamos a tener una conexión muy simple entre nuestros equipos de bombas los filtros los calentadores de la serie H fíjense las transiciones y como los sweeps apoyan a que cuando se genere el movimiento del agua pues la restricción hidráulica sea más baja y vamos entonces ahora a nuestros amigos los accesorios de retorno nuestros amigos accesorios de retorno son bien polémicos porque pues en cada mercado hay una definición de los constructores y el mercado local de cual es utilizar pero aquí vamos a dar algunos tips que ojalá sirvan para todas estas recomendaciones que ya bien ustedes conocen entonces los accesorios de retorno son casi que uno de los equipos de los accesorios más importantes en la circulación de la piscina porque son los que permiten que pase el agua desinfectada desde el sistema de filtración a la piscina estos dispositivos funcionan en conjunto con desagües y skimmer y son los que van a dirigir el agua para que haya un ciclo de funcionamiento adecuado de filtración estos se pueden instalar en el perímetro de la piscina en el piso y alrededor de las áreas de paso áreas de paso pueden ser escaleras canales y lugares en donde no se mueve mucho el agua y es muy importante poder colocar allí retornos para que tengamos un movimiento adecuado de todo el volumen de agua tenemos retornos de piso retornos para vinil retornos para concreto retornos de flujo direccional con diferentes diámetros de boca entonces primero hablemos de esa recirculación que deben generar los retornos para mover el agua de la manera adecuada pero aquí debemos enfocarnos en dos temas importantes uno esa recirculación de desinfección de filtración y la otra la recirculación de calefacción aquí estamos viendo digamos que la forma ideal de hacer la recirculación de filtración en donde vamos a tener un ciclo continuo de movimiento de agua sucia que va al filtro y de agua limpia que vuelve a la piscina siempre recomendamos que todos los retornos estén conectados en un bucle esto que nos va a garantizar la misma presión en cada uno de los retornos lo dijimos anteriormente con los drenes de fondo lo decimos acá con los adquisiciones de retorno lo vamos a recalcar en las boquillas de hidromasaje siempre pongamos un loop nos va a permitir tener la misma presión y el mismo caudal si no tenemos un bucle pues vamos a tener una alta presión en los últimos retornos y no vamos a generar pues el efecto deseado de filtración fíjense en lo siguiente anteriormente veíamos que los retornos salían de la pared en su gran mayoría pero en estas piscinas o piletas salen del fondo y esto es lo que nos va a permitir a nosotros es tener una calefacción mucho más eficiente ¿por qué? porque vamos a calentar el agua de abajo hacia arriba si nosotros calentamos el agua exclusivamente en la parte superior pues tengan presente que ahí es donde más pérdida de calor hay en las piscinas en la parte superior no sé si ustedes se han dado cuenta cuando entra a una piscina que hay veces piscinas donde uno entra y en la parte superior está caliente abajo prísima pero porque solo retorna el agua en la parte de arriba si no tenemos la opción de tener retornos de fondo bueno pues entonces dirijamos todas las boquillas de retorno hacia el fondo de la piscina permitiendo la movilidad del agua y desinfección y calefacción de manera adecuada entonces algunas recomendaciones de los oficios de retorno el caudal que se trabaja en cada una de estas boquillas depende del diámetro de salida de cada una de ellas y es importante tener en una piscina como mínimo dos tuberías de retorno individuales que lleven el agua filtrada hay algunos constructores que dicen que por cada skimmer tienen dos boquillas otros que por cada skimmer tienen una boquilla pero pues recomendamos que como mínimo tengan dos retornos a la piscina ahora las entradas de la pared y esto es muy importante porque hemos visto cosas bien interesantes y es que los retornos deben estar instalados como mínimo 30 centímetros por debajo del nivel operativo del agua no por debajo de la banqueta no por debajo del acabado no por debajo de la luz no mínimo 30 centímetros por debajo de ese nivel del nivel de agua de la piscina afuera debe estar de ahí para abajo el instalado la boquilla ahora siempre que sea posible hay que instalar estos accesorios de recirculación en un anillo como les mencioné para garantizar la misma presión y lo otro es que si existen puntos muertos en la piscina como escalones las esquinas como les mencioné anteriormente allí hay que agregar algunos retornos para mover el agua también de estos puntos de la piscina entonces fíjense en lo siguiente de nuevo vamos a nuestras tablitas de caudal si nosotros queremos mover con un accesorio de una pulgada 50 galones por minuto pues empecemos porque no vamos a poder hacerlo si lo vamos a hacer vamos a generar una resistencia hidráulica gigante y pues no tenemos la capacidad en la tubería de una pulgada para hacer ese movimiento entonces si queremos en ese caso mover 20 galones por minuto bueno vamos a tener una resistencia hidráulica de 1.9 pies de resistencia de 1.9 pies de resistencia hidráulica y vamos a poder utilizar cualquiera de los diámetros de tubería y así sucesivamente si vamos yendo en diámetros más pequeños pues vamos a tener un menor caudal de retorno y dependiendo entonces el caudal que yo necesito mover de mi piscina escojo los accesorios de retorno en los downjet o estas boquillas que ven ustedes acá en la parte intermedia del slide que les estoy mostrando manejan un caudal menor pero estos downjet nos ayudan aquí en esos lugares donde no es fácil llegar a generar el retorno de agua pues vayamos a hacer la movilidad algunos datos de recomendación para piscinas de 30 pies cuadradas de ancho o menos solo con entradas de pared esas entradas no deben tener más de 6 metros de separación eso es exagerado eso es mucho 6 metros ya es bastante entonces no nos pasemos de esa instalación pero si tenemos piscinas híbridas con entradas de piso y entradas de pared bueno las de pared de nuevo no debemos manejar máximo de 6 metros de separación y lo otro es que el espacio de ese retorno de piso a la pared no debe ser mínimo de 3 metros podemos tener combinación de entradas de pared y de piso cumpliendo los requisitos que les mencioné anteriormente inclusive los podemos tener separados en el momento de filtración y desinfección y en el otro de calefacción algunos otros comentarios de nuevo apunten los chorros en una dirección que haga girar el agua de la piscina de la manera adecuada importante ponerlos hacia abajo para poder mezclar el agua de la mejor manera también al poner los chorros hacia la parte de abajo lo que ayuda es que el skimmer también reciba la cantidad de agua necesaria para poder hacer su succión de manera adecuada valga la redundancia y podemos mezclar entonces el agua limpia en el fondo de una mejor manera aunque los retornos pues se han colocado siempre como les digo mínimo a 30 centímetros por debajo del nivel operativo del agua cada vez más los constructores recomiendan acercarnos al piso en los retornos que estén conectados en el suelo esto vuelve más eficiente la recirculación del agua y los retornos adicionales deben colocarse en curvas como les mencioné anteriormente en esquinas en escaleras en los bancos en otros lugares en donde sea difícil mover el agua y aquí les muestro un poco unos ejemplos entonces en esta piscina de izquierda podemos poner un retorno en las escaleras para barrer estos escalones podemos tener los deflectores a 90 grados para hacer mover el agua en esta dirección y en donde tenemos esquinas pues poner orificios de una pulgada hasta media pulgada para poder mover el agua que se pueda quedar estancada en ese lugar ahora para piscinas que tengan este tipo de curvatura pues podemos poner entonces también los deflectores de 90 grados para habilitar el movimiento del agua en ese sentido y desplazar entonces la circulación del agua de manera adecuada lo mismo podemos hacer el barrido de los escalones y en el caso de las piscinas que tienen estas bancas pues ponemos chorros de purga con orificios de 316 en los canales para barrerlos y que el agua se mueva de manera adecuada entonces tenemos una gran cantidad de accesorios disponibles para ustedes con ojos de diferentes diámetros con boquillas direccionales en el caso que quieran tener algún efecto de hidromasaje con la misma boquilla de retorno boquillas direccionales con los ojos que les he mencionado anteriormente y también los receptáculos para colocar pues estos tipos de boquillas también tenemos las tapas flush en el momento que queramos taponar estas salidas las tenemos lisas o con relieve y algo muy importante bueno antes de eso recuerden que tenemos diferentes colores disponibles de fabricación ahí podrán ver cuáles se pueden hacer en todos otros colores y algo bien importante y es que hay una un montaje de seguridad llamado backlock que no muchos colocan sobre todo en esas líneas de succión el accesorio backlock es una una línea registrada de Hayward sirve para conectar todos esos equipos de la línea de succión dedicada y proteger la entrada después de su uso entonces lo que hacemos es roscarla en esa succión y el backlock con esta tapita que está actuada por este resorte pues va a tapar esa entrada de succión ese elemento de seguridad cuando se quita la tubería en este caso el limpiador de fondo o con el adaptador que se le ponga la manguera de limpieza pues cuando nosotros lo retiremos el mismo va a sellar y va a cerrar esa toma de succión y va a evitar que si la bomba se queda prendida pues vaya a haber algún inconveniente o algún desastre en ese tema de succión se enrosca directamente en un puerto a la pared dedicado de rosca de pulgada y media y aquí tenemos más accesorios de retorno para las piscinas de vinilo para las piscinas de fibra tenemos también entonces las rejillas para las líneas ecualizadoras de los desnatadores y los otros equipos que hemos venido viendo los escudos para pues de embellecer un poco lo que tenemos como retorno y también los retornos de piso disponibles algunos en otros colores tenemos también estos desagües de canaleta los cuales nos van a permitir en algunas piscinas que tienen bancas generar el desagüe de una manera adecuada para instalar estos desagües debemos cumplir ciertas reglas y es que no deben estar espaciados más de 4.5 o 6 metros entre sí y ese espaciamiento entonces lo que va a permitir se puede dejar un espaciamiento mayor siempre y cuando las condiciones hidráulicas del sistema estén bien hechos que haya un desnivel adecuado para que se mueva el agua por el canal esas salidas del canal de desbordamiento deben estar provistas de un área de apertura libre de rejillas de no menos de 1.5 veces el área de la sección transversal de la salida requerida ya se los voy a mostrar una foto sé que esto suena un poquito confuso pero lo importante es que si ustedes quieren colocar este tipo de desagües tenemos esta fórmula disponible para ustedes donde podemos calcular el número de desagües que debe llevar el cuerpo de agua basado en la tasa de circulación de la piscina y la altura del agua en el canal entonces fíjense estas piscinas tienen canales ¿sí? y esos canales en donde vamos a generar su desagüe pues en los accesorios que mostré anteriormente ¿en dónde están ubicados? fíjense fíjense en dónde están estos desagües esos desagües están en todo el canal separados en las distancias que les menciono permitiendo entonces hacer una muy buena filtración del agua en este tipo de piscinas y pasemos entonces a los accesorios de hidroterapia estas boquillas que han sido diseñadas para espacio en acero inoxidable en fibra de vidrio que a hoy ya están adaptables a todas las piscinas de concreto nuestro sistema de hidroterapia ofrece boquillas intercambiables que pueden tener múltiples opciones de configuración para conseguir el efecto de masaje deseado esta conexión a la toma de aire se puede hacer en dos maneras en bucle cerrado o llegando a cada una de los accesorios con una tubería garantizando que la misma cantidad de tubos llegue a todas las boquillas se puede encontrar el flujo del agua con 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 la cara del chorro y todas las boquillas tienen una pueden funcionar de 10 a 15 galones por minuto entonces fíjense en la instalación la foto a la izquierda a pesar de que tiene pues una llegada individual a cada uno de los chorros de hidromasaje lastimosamente está instalada con tubería flexible no recomendada pero lo que queremos mostrar en estas tres imágenes son los loops de instalación aquí vamos a garantizar siempre siempre que nos llegue la misma cantidad de agua a cada una de las boquillas y miren las últimas dos de la derecha tenemos nuestra tubería rígida si se puede hacer estas instalaciones para poder entonces tener un sistema hidráulico eficiente tenemos la Jet Air 3 los códigos número uno son los tipos de boquilla que tenemos actualmente de accesorio hidroterapia en donde tenemos conexiones de pulgada y media y una pulgada en el caso del agua dependiendo pues el código que escojamos tenemos las tres boquillas la 4 la 5 y la 6 la ven ustedes ya las vamos a ver a continuación el efecto que cada una de ellas hace y para quienes preguntan que cómo se hace el ajuste de estas boquillas dentro de nuestro accesorio hidroterapia bueno tenemos esta herramienta ideal para hacer la instalación de estos accesorios entonces fíjense la boquilla body flow está totalmente ajustable y direccional y permite pues ese intercambio de presión en el momento que sale el agua por el accesorio hidroterapia tenemos también el pulse flow uno que genera una rotación y maximizando la acción de hidromasaje y tenemos el weird flow que es el que genera el potente chorro hidromasaje y este se puede direccionar inclusive hasta con 30 galones por minuto dependiendo la tubería de instalación tenemos también nuestro accesorio hidroterapia el spa jet que sirve para ser instalado en diferentes tipos de materiales constructivos como vinil y fibra de vidrio o en concreto lo importante es que tiene el espacio diseñado para colocar la tubería de pulgada y media para el aire y debemos entonces colocar tubería de pulgada y media para la acción del agua que llega a nuestro chorro de hidroterapia entonces eso como productos residenciales ya pasando a la parte comercial tenemos entonces nuestras válvulas en flow control y es bien importante que somos mencionarles que somos el único fabricante en Estados Unidos con 50 años de experiencia fabricando termoplásticos de esta calidad tenemos bombas que han sido perdón tenemos válvulas que han sido galardonadas por su funcionalidad y por su gran resistencia son bastante longevos y son probados en ambientes bastante corrosivos cumpliendo con muchas normas cada una de ellas van a ver cuál es la norma que cumple entonces empecemos las válvulas QVC son válvulas de bola moldeadas asientos en TPV diámetros de pulgada y media 4 pulgadas soportando altas presiones de trabajo y recuerden que les hablaba de una válvula de bola que se comercializa muchísimo en unos mercados que ha dado bastantes buenos comentarios bueno son las válvulas QTA tienen sellos en Santofren en TPV permitiendo pues tener una alta resistencia a la química del agua diámetros de conexión de pulgada y media de 2 pulgadas presiones de trabajo de hasta 150 PSI vienen varios colores y los extremos vienen en True Union para facilitar su instalación vamos con la TBV es una válvula un poco más grande porque es de diámetros de 3 a 6 pulgadas los materiales de construcción pueden ser PVC SPVC y pueden estar roscados bridados o con platillos de instalación tienen el cierre es un asiento con sellos en PT en teflón para mayor resistencia a la química del agua las TBV ya son válvulas mucho más industriales permiten la conexión de actuadores eléctricos o neumáticos para su operación son construidas para diámetros de 3 a 6 pulgadas en PVC SPVC IGF PP los extremos pueden ser construidos para sistemas métricos o imperiales eso es muy importante tenerlo presente y en la serie TW tenemos una válvula de 3 vías con flujos direccionales opcionales en incrementos de 90 a 180 grados ya les muestro eso los diámetros de conexión van de 1 a 6 pulgadas tienen válvulas de reemplazo son ideales perdón para válvulas de reemplazo en conexiones en T y la construcción es full port un solo cuerpo entonces fíjense cuando les hablo de incrementos de flujo de 45 90 a 180 grados depende de la bola que tenga la válvula si tenemos 3 orificios no tenemos ningún off 2 orificios con un off central o 3 orificios con un fluido parecido entonces fíjense que si hacemos un movimiento de la válvula a 45 90 a 180 grados vamos a tener en toda la opción de actuación de esta válvula 3 vías pasamos a las válvulas de mariposa tienen cuerpo en PVC van hasta 8 pulgadas desde 2 pulgadas los flanches son ANSI el disco es en PVC y los empaques en EPDM los bastagros pueden ser a 0.316 o 410 y vienen con palanca o con volante para generar su apertura y esta es la válvula más galardonada para Hayward Flow Control y es la serie VJW por sus altas características de calidad primero pueden ser instalados con patrones de tuerca SANSI o DIN tienen el disco en diferentes materiales dependiendo el tipo de fluido que vaya a pasar por ahí en PVC SPVC los empaques pueden ser PDM vitono nitrilo inclusive dependiendo el nivel de corrosión del agua el bastago es estándar en acero inoxidable 316 y también vienen con volante o con palanca y pueden ser bloqueables las válvulas CHEC de esta serie industrial en PVC SPVC hasta 6 pulgadas de construcción importante estas válvulas que tienen la opción de traer esa rejilla para evitar el paso de impurezas y lo otro es que la bola que está dentro de esta válvula CHEC es flotante entonces nunca se va a sentar dos veces en el mismo lugar alargando el desgaste o digamos que alargando el ciclo de vida útil de esta válvula mucho más tiempo comparado con válvulas que hay en el mercado y tenemos estas wafer CHEC que tienen un diseño bastante especial como si fuera una lágrima para permitir entonces un muy buen sellado en el momento que se vaya a devolver el agua en este tipo de válvulas tienen conexiones de 2 hasta 8 pulgadas y el retorno el resorte de retorno es de acero 316 tenemos también válvulas actuadas con solenoides hasta 2 pulgadas y con solenoides de 12, 24 120 voltios AC y DC estos también vienen en diferentes materiales PVC o CPVC con sellos en EPM o FPM dependiendo del fluido que vaya a pasar por allí y con diferentes voltajes de funcionamiento y por último tenemos nuestro filtro de cesta con una presión de trabajo nominal de hasta 150 PSI sellos en EPM viene con su canastilla EPM o FPM viene con una canastilla de diferentes materiales dependiendo el líquido a operar el cuerpo también con diseño True Union y conexiones desde pulgada y media hasta 8 pulgadas estas son las instalaciones que se pueden realizar con este tipo de filtros son bastante industriales fíjense que pueden ser roscadas cementadas brilladas con flanches en fin permiten generar una muy buena prefiltración al sistema eso era todo lo que le queríamos mostrar el día de hoy muchas gracias por acompañarnos por atender este espacio de capacitación de nuevo le recordamos que en la página www.heyward-webinar.com van a poder encontrar esta y otras grabaciones de capacitaciones anteriores recuerden que allí mismo se pueden registrar para nuestra próxima capacitación que va a ser el jueves 19 de agosto sobre bombas de una velocidad entonces Roberto si estás allí porfa revisemos el tema de preguntas veo que has venido contestando algunas muchísimas gracias Rafael y aquí tenemos varias preguntas comencemos con la segunda aquí que dice que si existe algún skimmer sin tapa que se pueda acceder la canastilla por la boca para que sea una instalación más limpia una pregunta de Luis si existe un skimmer sin tapa Rafael lo mostró el SP 1099 pero ese SP 1099 normalmente lo recomendamos para spas para un cuerpo de agua pues obviamente mucho más pequeño cuando estamos trabajando para piscinas no recomendamos ese skimmer porque de nuevo es una boca más pequeña entonces no va a poder jalar succionar la suciedad también de los costados entonces si lo que quieres es esconder la tapa del skimmer pues no por parte de Hayworth pero por parte de fabricantes que hacen equipos más especializados por ejemplo hay una tapa que se pone y le sirve a nuestros skimmers pero entonces que se rellena de concreto o de cualquier tipo de acabado que usted va a usar para el deck de la piscina aparte de eso también he visto algunas tapas que son cuadradas también entonces si vas a usar algún tipo de deck de madera o de azulejo estilo madera losa estilo madera pues también puedo usar ese tipo de accesorio para poder esconder la tapa del skimmer pero no recomendamos el skimmer sin tapa para la piscina porque simplemente no es un tamaño adecuado aquí una pregunta de parte de Edwin Rafael para ti dice los skimmers que área cubren y que presión de succión trabajan recuerden que debemos escoger un skimmer bajo la recomendación de tener una superficie de mínimo de 400 a 500 pies cuadrados de superficie ese es como el área que cubre un skimmer si nos pasamos de allí debemos colocar otro la presión de funcionamiento es la presión del sistema recuerden que en las piscinas la presión más alta que podemos tener la presión que nos va a tener el filtro no vamos a superar esto hay equipos que pueden llegar hasta 50 psi de resistencia pero pues no la idea llegar hasta esa presión entonces van a soportar la presión que tenga el sistema como tal perfecto gracias y aquí otra pregunta que tenemos de parte de César dice que si hay tapones roscados para tapar los jets de hidromasajes los que son de tubería pulgada y media por una y media para agua y aire para hacer pruebas hidrostáticas del circuito prueba de presión para ver si hay fugas César si hay tapones y aparte de eso también les recomiendo revisar hay tapones que son de gomas que son expandibles que se hinchan y eso también te ayuda para poder sellar para hacer pruebas de presión pero te ayuda también para poder sellar cualquier tipo de tubería que no sea un tamaño estándar o si tienes un tapón que no si tienes una tubería que no tienes un tapón para ella porque estos tapones al hincharse pues se ajustan a diferentes tamaños simplemente le das vuelta y se va hinchando parecido a nuestras luces Color Logic 320 en ese sentido simplemente al enroscarlo se hincha y ya incluso si estás trabajando con tuberías más grandes todavía hay algunas incluso que se inflan y entonces ahí puedes hacer tu prueba de hidrostática eso es algo que no mencionamos el día de hoy pero siempre cuando usted hace su tubería su plomería como le querramos llamar en cada uno de nuestros países pues es importante que le hagas una prueba de presión para asegurarte que todas las uniones todas las conexiones que hiciste pues que sellaron de la manera apropiada y los tapones pues ayudan a ese para hacer ese trabajo e incluso conozco muchos constructores que cuando hacen esa tubería inicial la dejan a presión durante el resto del proyecto ¿por qué? porque muchas veces durante el mismo proyecto pues algún obrero algún trabajador sin querer puede romper alguna de las tuberías entonces si dejas todas tus tuberías a presión pues enseguida que rompas unas te vas a dar cuenta y no vas a tener que esperar hasta el final del proyecto para poder arreglar esos problemas pero todos nuestros equipos que las acabamos de enseñar todos ellos se lo pueden hacer prueba de presión y eso es muy importante para asegurarse de que tenga buena calidad en la construcción eso es todo en cuestiones de preguntas de nuestra parte así que un servidor Roberto Salonzo en gerente de exportación para América Latina y el Caribe Rafael Rafael Lacosta gerente de ventas para Sudamérica también contamos con Manny Ixtlahuac nuestro gerente técnico para América Latina y el Caribe y contamos también con Israel Sánchez nuestro gerente de ventas técnico de ventas y técnico para México así que les agradecemos mucho a todos ustedes por acompañarnos este día por estar presentes en esta capacitación cualquier duda o consulta que tengan por favor no duden en dejárnoslo saber les deseamos una feliz noche y los esperamos en la próxima capacitación hasta la próxima saludos gracias gracias Gracias.